Para abrirlas, basta con empujar las barras de las puertas hacia abajo suavemente. Si usted está ubicado en el segundo piso, la evacuación debe hacerse por la puerta principal. Les pedimos el favor de apagar sus celulares o ponerlos en modo de etiqueta. Recuerde no consumir ninguna clase de alimentos ni bebidas y no fumar dentro del auditorio. Bienvenidos. Buenos días. Les informamos además que para quienes están ubicados en el primer piso y saldrían en caso de emergencia por las puertas de emergencia que están a los costados, el punto de encuentro es el parqueadero. Si hay personas ubicadas en el segundo piso, la salida sería ubicada por la puerta principal del auditorio y el punto de encuentro en caso de emergencia sería la plazoleta de comidas. Buenos días a todos los asistentes al segundo coloquio sobre ciclos de vida y vulnerabilidad social en el Valle del Cauca, que por segundo año consecutivo es organizado por el ICBF con el apoyo incondicional de la Universidad Javeriana Cali. En su versión 2017, contamos además con la unión de los profesionales de calidad del ICBF, que desde la innovación y la gestión del conocimiento se vincularon a través de la feria Épico, fortaleciendo la articulación interinstitucional. La alianza estratégica entre el ICBF y la Universidad Javeriana Cali se ha consolidado año tras año y tiene como antecedente la realización del primer coloquio, el cual estuvo enfocado en la primera infancia y se desarrolló en un primer acercamiento con el Centro Zonal Suroriental. Agradecemos a la colaboradora del ICBF, Sandra Jimena Muñoz, quien dio esos primeros pasos para lo que hoy ya se constituye oficialmente como un convenio interinstitucional que más adelante será presentado. Para dar inicio a este encuentro de conocimiento, investigación e innovación, dispongámonos de pie para entonar el himno nacional de Colombia. Agradecemos a la colaboradora del ICBF, Sandra Jimena Muñoz, quien dio esos primeros pasos para el ICBF, que de uno de los profesionales de México. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, muy buenos días para todos los asistentes, qué bueno que estén aquí con nosotros, qué bueno que le demos tanta importancia a estos eventos. Buenos días a todos los invitados a este encuentro con la academia y el sector público en el que aunamos esfuerzos para la gestión del conocimiento y la innovación. Una bienvenida para la doctora Alba Luz Rojas, del Departamento de Humanidades. Muchas gracias a la doctora María Teresita Sevilla, a cargo del convenio entre ICBF y la Universidad. Al doctor Carlos David Méndez, de la Dirección de Primera Infancia. A los adolescentes y jóvenes del Grupo Artístico Musical para la Esquina. A los colaboradores del ICBF, agentes educativos, madres comunitarias, representantes legislativos, legales y demás colaboradores de los operadores del ICBF en sus diferentes modalidades de atención. Asimismo a los equipos psicosociales y otros profesionales que hoy nos acompañan. Bienvenidos a esta nuestra casa. Reconociendo la innovación y la gestión del conocimiento como dos elementos transversales y fundamentales en la gestión institucional del ICBF, hemos querido unir el quehacer de la academia con la feria épico del ICBF, en un solo evento que represente cómo los sistemas integrados de gestión de la calidad hacen parte del quehacer mismo de cada uno de nosotros en todos los procesos. Es así como logramos que la Universidad Javeriana se uniera por segundo año consecutivo como socio estratégico en la apuesta por realizar un coloquio. Actividad en la que se genera el escenario de diálogo, investigación y discusión necesario para fortalecer el conocimiento y cualificar tanto a colaboradores de la entidad internos como a quienes hacen parte de los equipos de trabajo de los operadores de servicios. Por una parte, la Universidad Javeriana nos ofrece la posibilidad de realizar investigaciones serias y con una visión muy técnica sobre la niñez, los grupos étnicos y los indicadores de la primera infancia. El ICBF ofrecerá su visión desde una perspectiva más operativa del trabajo que día a día realizamos a través de todos ustedes para dar garantía de derechos y atención integral a la primera infancia. Es así como obtenemos una sinergia entre lo público y la academia, cada uno haciendo lo que mejor hace y dejándolo al servicio de la gestión del conocimiento. Asimismo, como pudieron darse cuenta, al ingreso a este auditorio se encuentran ubicados los stands donde se exponen directamente las experiencias significativas de la pedagogía en la primera infancia y también las estrategias a través de las cuales el ICBF ha venido fortaleciendo año tras año su sistema integrado de gestión. La Feria Épico ha sido por tradición institucional el espacio interno a través del cual se fortalece la socialización y sensibilización frente al sistema integrado de gestión. Este año la apuesta es la apertura de esta información a las partes interesadas. Es decir, reconociendo que el ICBF no somos sólo los servidores públicos sino todos aquellos que durante nuestra gestión resultan involucrados. Se exige de su participación en todos los procesos. De igual manera, en el camino del mejoramiento continuo, la gestión del conocimiento es una obligación y experiencias como estas nos permiten articular las herramientas organizacionales y los saberes académicos con un solo objetivo, lograr una mejor prestación de los servicios. Reitero un agradecimiento especial a la Universidad Javeriana de Cali, a los colaboradores y a otras entidades que hicieron posible la realización de este evento y espero que podamos aprovechar al máximo este flujo de información y conocimiento que hoy se va a dar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad Javeriana y al director regional del ICBF por la bienvenida a este importante evento que hoy nos reúne. A continuación, la doctora María Teresita Sevilla de la Universidad Javeriana Cali presentará oficialmente el convenio entre el ICBF y la universidad y se procederá a su firma por parte del director regional del ICBF y del representante de la Universidad Javeriana. Bueno, muy buenos días. Yo estoy muy contenta de estar acá y estoy muy contenta de que ustedes estén acá. Esta mañana entraba temprano y me llené de emoción al ver a todas las personas que iban ingresando. Me acerqué a un grupo, les di la bienvenida, porque de verdad que siento este evento como un evento muy cercano para la universidad, para la Oficina de Investigación, Desarrollo e Innovación y en general creo que es significativo, porque nos estamos encontrando donde nos tenemos que encontrar, es en estos intereses para la transformación de la realidad social. Como contexto, les cuento que desde hace cinco años la Universidad Javeriana en Cali ha establecido lo que llamamos unos ejes estratégicos para la investigación que enmarcan nuestros esfuerzos de investigación. Esta apuesta busca generar sinergias para que las actividades regulares de producción de conocimiento respondan de forma decidida a las necesidades académicas y sociales. La salud, la educación y pedagogía, la comunicación y cultura y la equidad e inclusión social, entre otros, son parte de estos corredores conceptuales y problemicos para enmarcar nuestros proyectos. Desde allí, temas como el bienestar en la infancia y la adolescencia se consolidan como un objetivo estratégico para la investigación, la acción y la coproducción conjunta de conocimiento e ideas que permitan la transformación positiva de la realidad. Un segundo objetivo también para nosotros ha sido promover el trabajo en red para que la academia se una a otros actores sociales y trascienda sus fronteras, discursos y dinámicas para ponernos realmente al servicio de quienes nos necesitan. Hoy estamos aquí, pero hoy. La idea es que todos los días estemos en los territorios con las comunidades. Uniendo entonces estas dos ideas, desde el año anterior se reconoció el potencial que tenía generar un espacio como el que hoy nos convoca para que desde nuestros grupos de investigación presentemos los resultados y reflexiones de nuestras investigaciones en torno al bienestar de la niñez, actores fundamentales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El objetivo es simple, lograr que el conocimiento que desde aquí generamos pueda ser presentado, analizado y utilizado por diferentes sectores de la sociedad. Es por esta razón que les pido un favor muy especial, de verdad, una tarea para la jornada de hoy, que podamos ser abiertos, reflexivos, pero muy críticos frente a las ideas que se presentarán esta mañana. No es un secreto que muchas veces se nos critica a los académicos por generar discursos lejanos de las realidades sociales, por muy interesantes o pertinentes que puedan ser. Por eso, ustedes son un público excepcional, del que esperamos una respuesta muy interesante, que siga orientando nuestros trabajos en pro del cumplimiento de la misión institucional al servicio de las comunidades. Y en el marco de todo esto, entonces, anuncio la consolidación de un convenio marco entre las dos instituciones que nos permita dos cosas fundamentales. Las prácticas de nuestros estudiantes de pre y posgrado en distintas áreas, es decir, prácticas de docencia, pero también el desarrollo de proyectos de investigación. La idea será que nuestros grupos puedan tener temas particulares y acceso a poblaciones específicas, pero también que ustedes nos puedan proponer cuáles son esos temas que consideran que son pertinentes y sensibles. La idea es que sea un trabajo colaborativo de coproducción del conocimiento, es decir, que no seamos sólo nosotros los investigadores que desafortunadamente entramos, extraemos la información y salimos, sino que la misma propuesta y formulación de estos proyectos de investigación sea colaborativa y sobre las necesidades reales del entorno. En ese sentido, entonces, vamos a dar inicio al convenio, que estaremos firmando ahorita, pero ya está dado. Y la idea es que sientan que ese convenio es de todos ustedes. Y además, que puedan conocer también, por supuesto, las ofertas que tiene la universidad para continuar la formación, pero en ese momento, sobre todo, centrarnos en cómo vamos a generar conocimiento compartido desde las necesidades reales de las comunidades. Sean entonces bienvenidos a esta su casa nuevamente. esperamos seguir encontrándonos de forma continua en este tipo de espacios colaborativos. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora María Teresita Sevilla por la presentación del convenio. Ahora vamos a ver y a escuchar una de las muestras, precisamente, de esos acercamientos entre la Universidad Javeriana y las poblaciones atendidas por el ICBF. Y se trata del Grupo Musical Pa' la Esquina. El Grupo Musical Pa' la Esquina está conformado por niñas y niños que hacen parte del programa Tejiendo Habilidades Sociales de la Corporación Predesca. Ellos son el resultado de un proceso que desde la exploración vocacional se realiza en la Escuela de Desarrollo Integral, tienen el talento y los dones necesarios para ejercer como músicos profesionales y han recibido el apoyo de la Universidad Javeriana para la producción y realización de su trabajo discográfico y de su video musical, el cual vamos a ver a continuación. Mi nombre es Víctor Mario Campas, soy uno de los integrantes del Grupo Pa' la Esquina. La canción la hice con mi hermano Jason y otro amigo que llaman Cizar. Me inspiró porque en el barrio se está yendo mucho el agua y pues obviamente eso nos perjudicaba a todos. Para mí es muy importante inventar la canción del agua porque como hay tiempo que no escucha o sea uno escucha canciones de la tierra, de la ciudad, del país, pero nada, el agua. Sabiendo que el agua es lo que nos da vida a nosotros, lo que nos mantiene vivos, entonces por lo que la hice. Pa' la esquina. Sí. Hola muchachos, le estamos hablando del tema del agua que no se vaya a acabar, este es el agua que estamos hablando, sí, vamos a salir del mundo, vámonos involucrando. El agua en el mundo está disminuyendo, coche su parte y vayela trayendo, el agua en el mundo, toda la mera se disminuye cada día y sube los intereses. Si le gusta usted tomar, todos debemos el agua en el mundo cuidar. Si le gusta usted tomar, todos debemos el agua en el mundo cuidar. El agua la queremos, no solo pa' la esquina, la quiere y la adora, también mi vecina. El agua es vida, epa. Cuídala, cuídala. El agua la queremos, no solo pa' prenderse, tienes que cuidar el agua porque el agua no refresca. El agua es vida, epa. Cuídala, cuídala. Si le gusta usted tomar, todos debemos el agua en el mundo cuidar. Si le gusta usted tomar, todos debemos el agua en el mundo cuidar. Ejo, 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 ejo. ¿Cómo? ¿Cómo? Este es el agua, la que queremos que aumente en calidad, sí, 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 el agua, otra vez, a la esquina. El día de mañana no te vas a lamentar, al abrir la llave ni una voz te encontrará, pensarte que el agua nunca se iba a botar, menos era un mito, será una realidad. El agua es vida, epa, cuídala, cuídala. El agua es vida, epa, cuídala, cuídala. La gente de ahora se muere de calor, otros sin pensarlo, la botan sin dolor. Tú escuchaste lo que estamos diciendo, regalo por el barrio, vamos diciendo. Este es el agua, la que queremos que aumente en calidad, sí, sí, este es el agua, la que queremos que aumente en calidad, sí, sí. Si le gusta usted tomar, todos debemos el agua en el mundo cuidar. que gusto usted tomar, todos debemos el agua en el mundo cuidar, el agua en vida EPA, cuídala, cuídala, el agua en vida EPA. Y recibamos con un fuerte aplauso a los integrantes del grupo musical Pala Esquina que también nos darán una presentación en vivo. Gracias. Hola, sí, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias, señor. Bueno, ya como dijeron, niños, pues ya crecieron. Y pues aparte de eso, crecieron, crecieron las obligaciones, ya unos están viajando, otros están estudiando. Entonces aquí nos vamos a presentar con mucho cariño para cada uno de ustedes. Toco las palmas Todos tenemos algo por lo cual luchar, un deseo, un sueño, un fin, un ideal, una esperanza que se aferra a nuestra vida, le da la gloria que nunca se olvida. Yo, yo he sido un niño, y no era ni la mitad de lo que hoy soy. Tenía esperanza de un mejor futuro, pero alguien mi futuro decidió. Quizás por eso guardé yo ese rencor, esa desesperanza me hizo lo que hoy soy. Lo que hoy soy, hoy no me hace orgulloso, y me esforzó mi Dios, y me esforzó mi Dios. He conocido lo difícil de este mundo, y en esa parte oscura he sido un vagabundo. Pero una luz a mí me iluminó, los ojos de una niña que andaba sin voz. Y no le hizo falta para comentarle que llegará el día en que pueda cambiarle. Ayer pronunció su primera letra, yo sentí temor, yo sentí temor, temor de esa mala influencia. Que rota por las calles, que lugar acecha. Por los pasos de su padre, que la lleven a quedarse un día sin antes. Temor, por limitar su futuro, por los malos pasos que hay en el mundo. Temor, y me aferro yo una vez, para que esta pobre niña no pague mi aceite. A ti te pido mi Dios del cielo, a través de ella mi voluntad. Restáurame con sus besos de ternura, pa' que ya llegue hasta la luna. Por su pregunta tan ingenua, tengo deseos de cambiar. Restáurame con sus besos de ternura, pa' que ya llegue hasta la luna. Restáurame con sus preguntas tan ingenuas, adúceme, tengo deseos de cambiar. 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 Yo, yo, yo quiero cambiar, yo, yo, yo quiero crecer Si yo quiero, hoy por fin lo lograré Yo, yo, yo quiero cambiar, yo, yo, yo quiero crecer Si yo quiero, hoy por fin lo lograré Está bien yo lo reconozco, no he sido un santo, he sido un monstruo Hoy soy un hombre arrepentido y tú mejor que nadie sabe Tengo deseos de cambiar, tengo deseos de cambiar Yo, yo, yo quiero cambiar, yo quiero que me acompañe con un corito que dice así Si yo quiero, hoy por fin lo lograré Yo, yo, yo quiero cambiar, yo, yo, yo quiero crecer Si yo quiero, hoy por fin lo lograré Yo, yo, yo quiero cambiar Yo, yo, yo quiero cambiar, yo, yo, yo quiero crecer Si yo quiero, hoy por fin lo lograré Yo, yo, yo quiero cambiar, yo, yo, yo quiero crecer Yo, 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 yo quiero cambiar, yo, 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 yo quiero crecer Yo, 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 yo quiero cambiar, yo, 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 yo quiero crecer Si yo quiero, hoy por fin lo lograré Yo, 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 yo quiero cambiar, yo, 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 yo quiero crecer Si yo quiero, hoy por fin lo lograré Muchas gracias Bueno, antes de que sigamos Esta es una de las canciones que grabó el grupo Pues se llama Giro Espero le haya gustado Pues seguimos ahí Señora Juana María La que vive en el copete Señora Juana María La que vive en el copete Ponga de cuidado a su hija Que ya es roca, canadete Ponga de cuidado a su hija Que ya es roca, canadete Ay, 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 que ya es roca, canadete Señora Juana María, póngale cuidado al sol Señora Juana María, póngale cuidado al sol Que allá arriba va a bogar tus canales de roncador Que allá arriba va a bogar tus canales de roncador ¡Ay que ella ronca! El canales de la Juana tiene punta y no le ronca El canales de la Juana tiene punta y no le ronca Ella pasa por aquí, no me habla, poco me importa Ella pasa por aquí, no me habla, poco me importa ¡Ay que ella ronca! El canales de la Juana tiene punta y no le ronca ¡Ay que ella ronca! 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 canales de chachajo tan fino y tan roncador del agua de mi guapi de donde me paso yo ay que ella ronca 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 canalete ay que ella ronca muchas gracias al grupo musical para la esquina y estaríamos encantados de seguirlos escuchando toda la mañana pero debe continuar el evento académico muchas gracias al final al final del evento ponemos otra la primera ponencia hoy está a cargo del icbf con el tema la innovación y gestión del conocimiento y su aplicación en el instituto colombiano de bienestar familiar ese tema estará a cargo del profesional gerardo baeza bejarano quien es administrador de empresas especialista en administración de gerencia de sistemas de la calidad especialista en administración estratégica del control interno magister en gestión empresarial y doctorado en administración actualmente referente actualmente referente del sistema de gestión de la calidad del icbf en la región al valle del cauca donde ha prestado sus servicios durante los 10 últimos años asesorando y orientando la implementación del sistema integrado de gestión ha sido docente en el área administrativa y se ha desempeñado en procesos de mejora y control en organizaciones como la fábrica la fayette y teleperformance damos la bienvenida a gerardo bueno muy buenos días a todos y a todas gran responsabilidad primero aclaro que todavía no soy doctor estoy apenas en proceso doctorando por ahora gran responsabilidad a la que me corresponde representar el sistema integrado de gestión y más que representar el sistema integrado de gestión como como una herramienta de gestión es representar el sistema integrado de gestión en todo lo que es y todo lo que representa para el icbf la responsabilidad la responsabilidad la entiende uno cuando está preparando la presentación pero llega acá y se encuentra con todo lo que hay en el entorno de la actividad cuando están preparando los están cuando todo lo con todo lo que se ha hecho para preparar la actividad con la presentación del grupo predesca uno entiende realmente a dónde llega el sistema integrado de gestión y cuál es el impacto real de todo lo que hacemos día a día con el sistema integrado más allá de la teoría de la que les voy a hablar lo que quiero que quede claro acá es que el sistema integrado de gestión es para nosotros es para los niños niñas adolescentes es para las familias es para la sociedad colombiana quiero compartirles qué es el modelo de gestión de innovación y gestión del conocimiento porque estamos en el tema de la innovación y la gestión del conocimiento en el icbf porque el icbf debe ser una entidad eficiente moderna una entidad que responda de la mejor manera a su responsabilidad social una entidad de clase mundial este tema de ser una entidad de clase mundial lo ha venido trabajando el icbf de más o menos del año 2012 cuando se empezó a hacer a desarrollar la estrategia permanente de innovación y cambio organizacional allí se empezó a perfilarla el icbf como una entidad de orden internacional reestructurando organizativamente la entidad y fortaleciéndola con sus cuatro ejes de gestión qué tenemos o qué hemos avanzado en cuanto a gestión del conocimiento e innovación en el icf uno de los principales indicadores de que la gestión del conocimiento y la innovación es importante en la entidad es que sea un pilar estratégico y que esté definida dentro de los objetivos estratégicos del icf dentro de los objetivos estratégicos del icf se define la gestión del conocimiento y la innovación como parte fundamental de nuestra gestión la otra parte es una responsabilidad que tenemos frente al sistema de gestión de calidad en cuanto a la implementación y actualización de la norma en su versión 2015 donde ya empezamos a trabajar la gestión del conocimiento como un requisito de los sistemas de gestión de calidad y la otra parte es tener un sistema o un proceso de mejora e innovación que es transversal a todos los procesos y servicios del icf a qué hemos llegado con el tema de la innovación y la gestión del conocimiento en el icf a generar una campaña o más que una campaña una estrategia de tu conocimiento nos inspira y cuando hablamos del conocimiento y cuando hablamos con la doctora Sandra inicialmente para pensar en vincularnos y articularnos con esta estrategia pensamos que era perfectamente válido trabajar este coloquio en el marco de la Feria Épico del Sistema Integrado de Gestión y en especial por demostrar que esto es gestión del conocimiento que aquí se está gestando el conocimiento y se está gestando la articulación entre el conocimiento generado por la universidad por la academia y el conocimiento generado en la práctica de todos quienes día a día trabajamos por los niños, niñas y adolescentes en el icf este es el modelo de gestión del conocimiento no me voy a detener ahí quiero avanzar para después para dedicarme al final a lo más importante de la intervención este es el modelo de gestión integral básicamente lo que quiero resaltar ahí es que como ustedes lo ven en la parte superior el icf tiene muy claro que debe trabajar de la mano con sus grupos de interés con sus grupos de interés y con sus alianzas y quienes son sus grupos de interés todas las partes interesadas en que al icf le vaya bien todas las partes interesadas en que el icf cumpla con su misión los operadores los agentes del sistema nacional del sistema nacional de bienestar familiar las entidades públicas la academia los mismos colaboradores los niños, niñas y adolescentes y todos los beneficiarios del icf estamos interesados en que el icf le vaya bien estos grupos de interés son lo más importante para el icf y el icf debe tenerlos de hoy en adelante muy presentes en todo lo que desarrolle que se usa con ese modelo de gestión del conocimiento generar impactos generar logros tener resultados específicos y reales traspasar el tema de la teoría solamente y llegar realmente a la práctica a que ese impacto y a que esa mejora se vea representada en los servicios del icf y en los procesos ¿cuál es el enfoque del modelo de innovación? y aquí si me quiero detener un poco primero trabajar con la innovación institucional ¿cuál es la innovación institucional? esa que se da al interior del icf como entidad la innovación que se da en la mejora de los procesos en hacer los procesos más eficientes en mejorar la asistencia técnica en mejorar la supervisión en mejorar los lineamientos en mejorar la prestación del servicio esa es una de las bases del modelo de innovación la mejora y la innovación a nivel institucional el otro gran componente o la otra base del modelo de innovación institucional es el de la relación la innovación relacional la innovación y el trabajo articulado con los agentes del sistema nacional de bienestar familiar la relación y el trabajo integrado con todos los agentes y partes interesadas en la gestión del icf la academia es una de esas partes interesadas y hoy estamos aquí trabajando en conjunto cuando hemos logrado innovar en esas dos en esos dos elementos fundamentales podemos llegar a trabajar y a innovar en lo social que es la razón de ser nuestra que tiene relación con nuestra misión y cuando vamos a innovar en lo social vamos a generar mayores impactos en el cumplimiento de la misión institucional y aportar un poco al cumplimiento de la visión del icf como todos sabemos la visión del icf está enfocada a cambiar el mundo de las nuevas generaciones solo a través de la innovación solo a través del trabajo de la gestión del conocimiento vamos a poder impactar y a lograr aportar un poquito al cambiar el mundo de las nuevas generaciones todos los que están aquí a todos los que están aquí a todos los que trabajan con los niños, niñas y adolescentes a las entidades prestadoras del servicio y demás hay que agradecerles, hay que reconocerles el trabajo que día a día hacemos para cambiar el mundo de las nuevas generaciones quiero detenerme en esa segunda frase dice que la innovación no es cuestión de recursos es cuestión de personas y cuando uno está en el sector público y no solo en el sector público, en cualquier entidad se da cuenta de que uno de los grandes limitantes o más que limitantes una de las situaciones a evaluar siempre es el tema de los recursos y cuando se habla de innovación lo primero que uno se dice ¿y cómo vamos a innovar? ¿y con qué vamos a innovar? aquí no hay recursos para eso pero no siempre se requiere el recurso financiero yo creo que en el ICF tenemos el recurso más importante el amor, el amor por lo que hacemos y una representación de eso es, quiero mostrarles y presentarles a las mascotas de los ejes del sistema integrado quiero reconocer también al equipo del sistema integrado de gestión a cada uno de los referentes del sistema integrado de gestión a los referentes del sistema nacional de bienestar familiar que también nos han apoyado mucho al Centro Zonal Sur Oriental con quienes de la mano hemos trabajado este coloquio y a la Universidad Javeriana por ejemplo por supuesto esas son las mascotas de nuestro sistema integrado y los vemos ahí como un gráfico cualquiera pero cuando eso llega a las unidades de servicio cuando son los niños, las niñas, los adolescentes los que se apropian de esas mascotas cuando son los niños, las niñas y los adolescentes los que reconocen y apropian el sistema integrado de gestión es cuando uno dice, vale la pena vale la pena echarse todo este cuento del sistema integrado de gestión vale la pena trabajar día a día con los indicadores vale la pena trabajar con los enfoques diferenciales vale la pena trabajar en el ICBF y para el ICBF entonces ahí tenemos una pequeña muestra de quienes nos ayudaron estos dos hogares, son cuatro hogares infantiles que nos ayudaron en el desarrollo de las mascotas que están a la entrada primero el hogar infantil Santa Lucía que nos ayudó con la mascota del eje de calidad que es el que más me gusta por ser el del eje de calidad el que es de mi responsabilidad con mi compañera Diana el eje de seguridad de la información nos apoyó el hogar infantil Niño Jesús el hogar infantil La Cascada nos apoyó con el eje de seguridad y salud del trabajo y el hogar infantil Muchachito se apropió el eje de seguridad de gestión ambiental y es aquí lo más importante y quiero terminar allí con esa imagen es allí donde se ve la real importancia y el real impacto del sistema integrado de gestión es cuando los niños, niñas y adolescentes reconocen el sistema integrado de gestión se apropian de la gestión ambiental se apropian de los planes de evacuación se apropian de los indicadores cuando todo eso impacta en ellos es donde uno ve que realmente el sistema integrado de gestión sirve cuando uno ve cuál es el impacto de la gestión del conocimiento y por qué y cómo estamos obligados a innovar estamos obligados a innovar y a no hacer siempre lo mismo hacerlo de una manera diferente a aprender cada día a aprender de las diferencias y a partir de ese aprendizaje gestionar y mejorar cada día quiero agradecerles a todos los que están aquí tengo por aquí holística me quedó tiempo quiero agradecerles a las entidades administradoras del servicio del Centro Zonal Sur Oriental en especial de la Comuna 12, la Comuna 14 y la Comuna 15 a Fundevit, a Soíba, al Club Activo 2030 a Fe y Alegría, a Fulnutrir a la Asociación Marroquín a la Fundación José Celestino Mutis a la Fundación Paz y Bien a Fundevit, a la Corporación Señor de los Milagros a la Fundación Rey de Reyes a la Asociación Vallado, a la Asociación Mójica 2 a COVID Social, a la Corporación Predesca y de manera también muy especial a los operadores de la modalidad propia a los operadores del municipio del Dobio, del Pueblo Embera al operador Indevit y al operador Quiero agradecerles a todos los que están aquí, quiero agradecerles por ser parte del ICBF, quiero agradecerles por ser parte del Sistema Integrado de Gestión y quiero recordarles y que nos queda todos claro que solo así estamos cambiando el mundo de las nuevas generaciones. Muchas gracias. A continuación y teniendo en cuenta la naturaleza del encuentro, se presentará la investigación sobre indicadores de bienestar. desde esta perspectiva se propone una valoración de la influencia del contexto socioeconómico y los programas orientados a la primera infancia en la construcción de indicadores que permitan evidenciar cómo se interviene. Para ello nos acompañarán los investigadores Ana María Osorio Mejía y Luis Fernando Aguado del Grupo de Investigación en Economía, Gestión y Salud de la Universidad Javeriana Cali. Muchas gracias. 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 intervienen otros actores, por ejemplo, la familia, por supuesto, los cuidadores, pero también el Estado, la comunidad. Y este concepto, digamos que lo hemos adoptado y nos gusta analizar nuestros indicadores bajo este concepto de bienestar, porque nos permite una mirada amplia e integral de lo que es el niño. Es un enfoque que nos permite servir como puente entre diferentes enfoques, enfoques de desarrollo, enfoques de derechos, etc. ¿Por qué medir el bienestar en la niñez? La buena noticia es que si bien es complejo, multifacético, heterogéneo, multidimensional, es susceptible de ser medido y monitoreado. Y eso es clave si queremos tomar decisiones de política basada en evidencia, si queremos medir avances y retrocesos, mirar patrones, tendencias, pero también es clave para detectar vacíos y problemas a tiempo, para poder obtener mejores resultados, tener políticas más eficientes. También nos permite enfocar nuestros esfuerzos a los más vulnerables. Entender qué funciona y por qué no cometer los mismos errores. Es decir, y también la posibilidad de replicar programas. Por supuesto, es clave para monitorear el progreso y así fijarnos metas y objetivos. Y también para crear unas bases del conocimiento, para poder avanzar en lo que sabemos y sobre todo en todo lo que no sabemos sobre el bienestar de los niños. Un poco cuál es la propuesta metodológica. ¿Qué hemos querido hacer a través de estos indicadores que construimos en nuestro programa de investigación? Hemos querido definir un conjunto de dimensiones que podamos medir o operacionalizar a través de un conjunto de indicadores que se agrupan en componentes, que se basan en teorías, en evidencia empírica, en la opinión de expertos, en la participación colectiva. Todavía no hemos llegado, por ejemplo, allí, pero hacia allí queremos ir a involucrar a los mismos niños, preguntarles a los niños sobre su propia percepción de sus condiciones de vida. Creemos que esto es clave. Y esto, finalmente, lo concretamos en una batería de indicadores, que es lo que les voy a presentar a continuación. Unos indicadores agrupados en dimensiones, en las dimensiones que podemos medir con la información disponible. Pero son indicadores que están centrados en el niño como unidad de análisis principalmente. Esto hace la diferencia, no es lo mismo hablar de pobreza infantil que pobreza en los adultos, por ejemplo. Son indicadores que en la medida de lo posible nos permiten identificar inequidades basadas en el territorio, en el lugar de residencia. Nos permiten, son indicadores que muchos se han fijado metas en los objetivos de desarrollo del milenio, y ahora en los objetivos de desarrollo sostenible, en los planes de desarrollo municipal. Y, por supuesto, en última, son indicadores que nos motivan acciones oportunas y efectivas de política. Entonces, miremos algunos indicadores para el Valle del Cauca. Hoy me he querido concentrar en el Valle del Cauca como una gran región. Vamos a poder ver también algunos indicadores por municipios. Y para Buenaventura es posible sacar algunos datos. Vamos a ver cuatro dimensiones, salud, educación, lo que hemos llamado bienestar material, ya les voy contando que entendemos por bienestar material, y seguridad y riesgos. Los datos los hemos calculado a partir de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, el 2016. Entonces, la mayoría de los datos que vamos a ver son recientes, de 2016. Y, bueno, podríamos seguir sacando indicadores, buscando otras relaciones, y es hacia allí donde apunta nuestro trabajo en el futuro. Entonces, antes de empezar, pongámonos en contexto. O sea, sabemos cuántos niños hay en el Valle, de cuántos niños en primera infancia estamos hablando. Por ejemplo, a 2016, según las proyecciones de población del DANE, habían 436.929 niños entre 0 y 5 años. Es decir que del total de los vallecaucanos, uno de cada 10 son ciudadanos, y ciudadanos cuyos derechos prevalecen sobre los de todos los demás, y que los estados están obligados a garantizar el máximo uso de sus recursos para atenderlos. Entonces, ¿hacia dónde enfocar nuestros esfuerzos? Una primera aproximación nos lo dicen los registros del CISBEN. Con todos los problemas que tiene el CISBEN, es una aproximación a la población más vulnerable, y tiene la ventaja que nos permite hacer una mirada al nivel municipal. En Colombia es difícil encontrar datos a nivel municipal y recoger esos datos que sean confiables de fuentes oficiales. Entonces, de esos 436.000 niños, 163.000 aproximadamente, es decir, casi el 38% estaban en 2016 registrados en CISBEN. Miren la distribución entre niños y niñas, más o menos es parejo. Ahora miremos algunos indicadores clave para la salud del niño. Por ejemplo, la vacunación, una de las estrategias que se ha demostrado que es más costo efectiva, es decir, es de bajo costo, pero de gran efectividad. Miren, por ejemplo, aquí tenemos las regiones, las grandes regiones del país. San Andrés, donde mayor proporción de niños menores de 5 años no tenían el esquema completo de vacunación en 2016. Sigue la región pacífica, aquí en la región pacífica no se está incluyendo valle, es decir, hablamos de Cauca, Chocó y Nariño, porque acá tenemos el valle aparte para concentrarnos en el valle. Y en el valle no está incluido Buenaventura, también para poder enfocarnos un poco más, digamos, en estos territorios que nos interesan y nos duelen profundamente su situación. Entonces, miren, en Buenaventura se alcanzaría en 2016 la meta del PAI. Ahí raspando, la meta es del 95%. Miremos el acceso al sistema de salud, si bien el acceso no garantiza la calidad y por supuesto el desarrollo saludable de un niño, si es neurálgico, es una primera puerta de acceso para garantizar un desarrollo saludable. Miremos que todavía hay un porcentaje de niños importantes, casi el 8% de los niños en Buenaventura no están afiliados al sistema de seguridad social en salud, el sistema general de seguridad social. Miren el valle, está por debajo del promedio nacional de Colombia, que es el 5%. Démosle una mirada ahora a los controles prenatales. Sabemos que los controles prenatales es la oportunidad de prevenir en el momento adecuado antes de nacer el niño. Tenemos aquí una aproximación a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015 para las mujeres entre 13 y 49 años que no recibieron ningún tipo de atención prenatal durante su último embarazo. Miren las diferencias tan grandes que tenemos entre regiones. En la región pacífica es el 10%, en la Orinoquía y Amazonía el 8% y allí ya el resto de regiones y por ejemplo el promedio nacional es del 2,4%, o sea que allí hay cosas importantes para revisar y que analicemos. Miremos un indicador que podemos ver por municipios, compararnos entre nuestros municipios del valle, la mortalidad infantil, es decir, las muertes de los niños antes de cumplir su primer año de vida. Esto es una tasa, es por cada mil nacidos vivos, cuántos niños murieron en el 2014. Por ejemplo, en Buenaventura es 25,25 la tasa de mortalidad infantil. Para efectos de comparación, miren en el valle promedio 11,3, Colombia 14,9 y para ponerlo también en contexto de las metas y compromisos que adquirimos, para 2015 Colombia se había propuesto reducir este indicador a 16,68 por mil nacidos vivos, es decir, que hay varios municipios que no habrían alcanzado la meta, como Buenaventura, Anser Manuevo por acá, El Cairo. Cambiemos ahora de dimensión, o sea, si bien la salud es clave para el desarrollo del niño en sus primeros años de vida, también los recursos materiales con que cuente su hogar, pues van a ser decisivos, ese entorno más cercano que rodea al niño va a ser clave para su pleno desarrollo. Miremos, por ejemplo, el porcentaje de niños menores de cinco años que vivían en hogares donde la semana anterior a la encuesta, su padre o su madre había estado buscando trabajo, o sea, una aproximación al desempleo. Miren las regiones nuevamente, Orinoquía, Amazonía y Buenaventura, donde la mayor proporción de niños menores de cinco años vivían en estos hogares, donde los padres estaban buscando empleo. Un indicador bien complicado, bien alarmante, y es los niños que viven en hogares donde por falta de dinero no se consumió alguna de las tres comidas. Miren en la región Caribe, el porcentaje, casi 17%, tenemos Valle, está por aquí, el 6,53%. Otro indicador que podemos ver por municipios, aproximarnos a la pobreza extrema a partir de los puntajes registrados en SISBEN, según la ANSPE, la Agencia Nacional de Superación de la Pobreza Extrema, un hogar está en pobreza extrema, se define como en pobreza extrema, cuando su puntaje es menor o igual a 23,4. Entonces, si vemos esos hogares donde hay niños menores de cinco años, ¿qué encontramos? En este caso son niños menores de seis años, que la encuesta viene en ese rango de edad, menores de seis años. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Que en Buenaventura, en 2016, había 17,559 niños menores de seis años registrados en el SISBEN. Y de esos, 11,428 vivían en pobreza extrema, de esos que estaban registrados en SISBEN, es decir, el 65%. Y aquí tenemos, en DAGUA llegaba al 77%, por ejemplo, en Roldanillo 73%. Recuerden que esos son los niños de los que están registrados en SISBEN, cuáles estarían en situación de pobreza extrema. Cambiando de dimensión, otro conjunto de indicadores que tienen que ver con la seguridad y los riesgos a los que están expuestos los niños. Uno de los indicadores más importantes, porque es la primera puerta de acceso a otros derechos y servicios, y que nos garantiza la visibilidad jurídica ante el Estado, el registro civil de nacimiento. Tenemos el porcentaje de niños menores de cinco años que no tienen registro civil. Todavía hay niños que están siendo invisibles ante el Estado, el 5% en la región Caribe, 4% en la Orinoquía y Amazonía, en Bogotá todavía hay niños que no están siendo registrados. Otro de los riesgos que no podemos correr, el embarazo adolescente, es decir, esas madres entre 15 y 19 años que están embarazadas o han tenido un hijo, miren el promedio nacional, es 18,9%, en la región pacífica, el 22% de las mujeres entre 15 y 19 años ha tenido un hijo o están embarazadas. Aquí vemos Buenaventura, con el 17,5%. Otra de las situaciones a las que se enfrentan nuestros niños y que no tiene por qué ser así, un niño no tiene por qué sufrir, presenciar o temer la violencia, eso no es parte de su desarrollo, pero sabemos que hay niños que viven en hogares que han sido víctimas del conflicto armado. Sabemos pues las regiones de nuestro país más afectadas por esta situación, la Orinoquía, Amazonía, la región pacífica. Dejé esto para el final, pues por el interés que tenemos hoy aquí con ustedes que son agentes educativos, miremos, para finalizar estas cifras, sobre cuidado, educación y juego. Por ejemplo, miremos el porcentaje de niños entre 2 y 5 años que no asisten a ningún centro de cuidado, infantil, jardín, centro de desarrollo, hogar, jardín comunitario. Es porcentaje bastante alto, o sea, que entre 0 y 2 años no asistan, pues uno puede entender, pero entre 2 y 5 habría que revisar qué está pasando. Que hay regiones donde es más del 50% de los niños que no asisten, miren la región pacífica, 46%, Valle del Cauca, 42%, Buenaventura, 34%. Una primera pregunta es, bueno, ¿y por qué no asisten? Veamos qué nos dice la encuesta para el Valle del Cauca. Principal razón, prefieren que no asistan, sus padres prefieren que no asistan o consideran que no están en edad de asistir. Y allí vienen ya otras razones, como que lo cuida un familiar, pero miren que también hay un 10% afirma que no encuentra cupo, hay un 5% que afirma que es muy costoso, o sea, hay allí una barrera financiera, también una barrera geográfica, que no hay una institución cercana. Miremos también sobre estas actividades de estimulación temprana, estas oportunidades de aprendizaje temprano que son claves para romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Por ejemplo, miremos el porcentaje de niños cuyo cuidador les lee cuentos, o realiza juegos, ya sabemos la importancia del juego para el desarrollo del niño. Miremos, por ejemplo, en el Valle del Cauca, el 37% de los niños menores de 5 años, su cuidador les lee cuentos, y el 44% realizan juegos con ellos. Tenemos cosas para, miren las diferencias regionales, San Andrés, casi la mitad de los datos del Valle del Cauca, o menos, la tercera parte incluso. Miremos la región Pacífico, Buenaventura. También vamos viendo como algunas cosas que podemos discutir ahora. Otros dos indicadores, como salir al parque, esa oportunidad de jugar fuera de casa, de hacer actividad física, y comparemoslo con el uso de dispositivos electrónicos. Los que juegan con dispositivos electrónicos con su cuidador, miren, por ejemplo, quiénes son los que más salen en el parque, los niños en Bogotá, mientras que en Bogotá es casi el 60%, en Buenaventura es la mitad de los niños. Y miremos el consumo de dispositivos electrónicos, también al mismo tiempo en Bogotá es donde hay mayor consumo de estos dispositivos electrónicos. Bueno, para finalizar, algunas cosas que nosotros hemos concluido, no sólo para el Valle, sino en otros indicadores que sacamos y que intentamos sacar cada año para Cali, en nuestro reporte Cali, cómo vamos en niñez, y cuando analizamos la situación para Colombia, igual, siempre coincidimos que es urgente, necesitamos un sistema de indicadores de niñez articulado y actualizado, o sea, nos dan todos los esfuerzos y todos los problemas que tenemos con los datos para llegar a presentarles este tipo de información. Por ejemplo, necesitamos generar indicadores a nivel municipal, no tenemos muchos indicadores a nivel municipal, que sean confiables, que permitan hacer desagregaciones por etnia, por condición de discapacidad, por nivel de riqueza o estatus socioeconómico. Necesitamos seguir profundizando en las barreras que limitan el acceso a los centros de cuidado en estos primeros cinco años. Y, por supuesto, requerimos también una institucionalidad a favor de la niñez, que tenga esta mirada integral del bienestar del niño, de sus múltiples dimensiones, que entienda el niño como… que en la vida del niño influyen no solo la salud y la educación, por supuesto que son clave, pero también hay otras dimensiones que todavía no hemos explorado y que son importantísimas. Entonces, como ven, si bien los datos en sí mismos no cambian el mundo, como dice el reporte mundial, del Estado Mundial de la Infancia de UNICEF, sí posibilitan el cambio, nos permiten ver tendencias, ver avances, retrocesos, medir, trazar metas, objetivos. Entonces, la idea es que sigamos generando estos indicadores, la calidad de la información, también depende de lo que ustedes puedan registrar, también hacer la veeduría ciudadana, o sea, si no somos nosotros quienes nos apropiamos de estos indicadores y para que nuestros municipios estén cada día mejor en estos indicadores, nadie más lo va a hacer. Entonces, espero que les haya sido útil esta presentación, cualquier información adicional que requieran, que necesiten, aquí está mi correo. ¡Suscríbete al canal!